Hola, hoy vamos a enseñar el cuarto lote de videojuegos retro que ha venido desde Japón. ¡Vamos allá! Pues sí, ya está aquí el cuarto envío. La verdad que este principio de año y final de 2023 está siendo de locos. Pero bueno, ya he conseguido mandarme otro envío y ya pronto prepararé el siguiente. Así que nada, este primer semestre, por así decirlo, de 2024 lo vamos a tener cubierto con varios envíos de Japón. La verdad que, bueno, me está costando lo suyo. No es algo que pueda decir que es baladí. Pero bueno, esta es la caja de Japón, como siempre, la caja perfecta. Y ahora vamos a ver el unboxing de cómo lo sacamos de esta caja y luego los enseñaremos en más detenimiento. ¡Vamos allá! Pues bueno, vamos a proceder, como siempre, a la apertura, al unboxing de este increíble paquete. Como siempre, navaja choricera, paquete de Japan Post, como aquí pone. Vamos a ponerlo bien. Japan Post, ¿vale? Siempre utilizamos el Air Mile Small Packet. No sé si lo he comentado alguna vez. Hay varios... Está el Surface, que es el embarco. Y luego está el Small Pocket, que es el avión. Como siempre, con cuidado. Pues ya lo tenemos abierto. Y van a ser cuatro videojuegos. Son cinco cosas, pero van a ser cuatro videojuegos. Y hay bastante variedad. Hay que decir que hay bastante variedad. Bueno, ya se ve más o menos qué es lo que hay. Vamos a quitar el plástico protector. Pues ya hemos roto el embalaje. Y bueno, como siempre, súper bien esta gente de Japón, esta compañía, con el embalaje. Un 10. Siempre ponen este doble cartón así para sacarlo. Este precinto de plástico para que no se muevan los juegos. Así que muy bien por esta gente siempre con estos paquetes. Bueno, así a lo rápido, Mega Drive, el Strider, un juego que no es muy caro. Luego lo veremos. Y el Curse, un videojuego que se puso a tiro. Este es de Rakuten, creo. Luego lo vemos también. Es un shoot'em up. Y luego tenemos este Mario Kart, de Super Famicom. Que este tiene truco. Ya lo vais a ver. Y acabamos con este Kyogeki Quartet Fighters. Que es un videojuego que luego hablaré de él cuando lo muestre de cerca. Un videojuego de Switch, contra todo pronóstico. Un videojuego de la Nintendo Switch para este lote japonés. Que ya veréis por qué lo he cogido. Y aunque parezca que ya está terminado el lote, estos cuatro juegos, hay un cuarto elemento. Un cuarto elemento que está aquí dentro. ¿Vale? Que ya veréis lo que es. Lo vais a ver cuando hagamos el unboxing general. Cuando veamos de cerca los videojuegos. Y vais a entender qué es esto. Y empezamos después del unboxing con este Strider. Videojuego de Capcom, de plataformas y acción. Que es de un ninja. ¿Vale? Ya lo veis aquí. En los dibujos de la contraportada. Este videojuego me ha salido por 3.600 yenes. Que al cambio son unos 22 euros. Más o menos. Ha hecho la conversión así por encima. Y este videojuego la verdad que estuve dudando si comprarlo o no. Porque la versión europea. La versión PAL. Pues es bastante asequible. Este me ha salido por unos 22 euros. Y la versión PAL ronda entre los 40, los 50, los 35. Y era asequible. Pero es que la portada esta me gusta más que la PAL. La PAL me parece un poco horrible. Y nada. El estado está bastante bien. Está bastante bien conservado. Por dentro está prácticamente impecable el videojuego. Y lo que sí que he notado es que tiene un pelín de Sunfait. Muy poquito. Casi no se divisa. Ahora no se ve. Porque esto se ve verde. Para que sea Sunfait tiene que verse azul. El AD. ¿Vale? Y se ve bastante verde. Yo creo que está en un 90, 95%. Pero es que ahora veréis el siguiente. Los compararemos. Y veréis que, joder. En un ojo clínico como el mío ya con estas cosas. Pues ya se ven. ¿Vale? Este Strider me gusta más la versión japonesa. La verdad es que me he aficionado a comprar los japoneses. Es que me gustan más. No sé. Me hacen más gracia coleccionar que los PAL. Los PAL. Los diseños no me gustan tanto en general. Y aparte son más caros. Así que no sé. Al final me decidí por este. Me salí a mitad de precio. Y mira. Contento con la compra. La verdad. Luego también he comprado este Kurs. De Micronet. Que es un exclusivo de Japón. Este no salió aquí en versión PAL. Esto es un shoot em up. Aunque veáis un de estos y raro. Es un shoot em up horizontal. Que me gustó mucho. Cuando lo he jugado en el emulador y tal. Y este pues le tenía ganas. Este me salió por 6.000 yenes. Que son unos 37 euros. Este lo compré en Mercari. Que este es el Wallapop de Japón. Y este lo compré en Rakuten. Que esto es como una especie de Amazon asiático. Que también venden así como segunda mano y tal. Se pueden poner anuncios y demás. Y este mirad. Este no tiene. ¿Veis? La diferencia entre un verde y otro. Pues este no deja de ser verde. ¿Vale? Pero este se ve más vivo. Más oscurito. Y este está perfecto. Y este pues está a un 90% quizás. Pero bueno. Para mí no es algo muy. O sea. Si estuviese azul ya sí que no lo quiero. Pero si está así verde más o menos. Me sirve. ¿Sabes? Además que es muy difícil en las fotos. Cuando veis las fotos que hace el japonés. El de Mercari. De Wallapop japonés. Pues claro. Hace las fotos y tú no ves bien el tono del verde este. O sea. Es muy difícil muchas veces de distinguir. Este videojuego pues por dentro también está bastante bien. No está en tan buen estado como el otro. Está un pelín arrugado el manual. Pero oye. Pero está muy bien. Además es un videojuego que cuesta de ver. Cuesta de ver. Y mira. Cuando salga una oportunidad. Aunque sea por unos 30 y pico euros. Pues para adelante. Para adentro. Para la colección de Shoot'em Ups. Seguimos ampliando Shoot'em Ups. Y luego me he hecho también con este Kyogeki Quartet Squadron. Normalmente no compro Switch en estas así de Japón. Bueno en Amazon Japón sí que he comprado varios. Pero así en las páginas estas de intermediarios no suelo comprar Switch. Pero es que este no se puede conseguir de otra manera. Este videojuego solo lo publicaron. Lo publicó B-Side Games. Que es un publisher japonés. Que hace tiradas limitadas. Como Limited Run Games y todo esto. Pero allí solamente en Japón. Y este lo publicaron en 2020. Si no me equivoco. Y está allá pues que es imposible de comprar en ningún sitio. Es un Shoot'em Ups. ¿Vale? Es un Shoot'em Ups así horizontal. Que solamente salió en Japón. Lo desarrolló una compañía que se llama Happy Meal. Como los Happy Meal del McDonald's. Y es que es un videojuego que se deja. Cuesta mucho de ver. Y yo mira. Lo hubiese comprado incluso abierto de segunda mano. Pero es que este precisamente. O sea. Solo había uno. Y solo era este. Y estaba precintado. Este videojuego se vendía también. Te lo vendían con la banda sonora. Con una caja. Era como una versión coleccionista. Pero sin ser una coleccionista. Como estas que venden ahora con merchandising y cositas. Y la banda sonora y tal. Como una super deluxe. Y bueno. Este lo vendían así suelto. Pero nuevo precintado. Y este ha sido el más caro que compró en este lote. Que me ha costado por 7000 yenes. Que son unos 43 euros. Precio de videojuego de Switch. 43 euros. Y muy contento con esta compra la verdad. Porque es un videojuego que cuesta mucho de ver. Y ya digo. O sea. Aquí es que ni hay. De segunda mano. En las plataformas de compra-venta. No se ve este. Y si se ve. Pues igual vale 200 euros. 200. Es que no lo sé. No sé qué precio le pueden poner. Porque es que no se ven. Es que está. Es muy difícil de conseguir este. Solo se vendió ahí en Japón. Así que nada. Ampliamos un chute más de la Switch. Yo creo que en las páginas estas de intercambio van poniendo. Porque un amigo mío también se lo ha comprado. También lo ha conseguido. O sea que con paciencia se pueden conseguir estos. No creáis que esto es imposible y tal. Que yo he tenido. No, no. O sea. Seguramente si vais mirando. Se puede conseguir. ¿Vale? No creo que sea un chollazo lo que he conseguido yo. O sea. Simplemente. Pues bueno. Hay que estar ahí atentos. Y ahora vamos con el último videojuego ya de Super Famicom. Que es este increíble Mario Kart. En un estado impecable. Como ya podéis ver. No, no, no. Ya lo sé. Ya sé que el videojuego está bastante sobeteado. Bastante guarro. Pero ahora vais a entender qué es lo que he hecho aquí. Yo he buscado un Mario Kart. Y a ver. Los Mario Kars. Es un videojuego que se ha vendido muchísimo en Japón. Hay miles de Mario Kars. Pero a buen precio. En buen estado. Hay pocos. Es decir. Me explico. O sea. Es complicado. Por menos de 20 euros. Conseguir un Mario Kart. En buenas condiciones. Porque están todos reventados. ¿Vale? Entonces. Yo. De casualidad. Buscando un Mario Kart. Que me hubiese gastado unos 3.000. 4.000. Yenes. En unos 20. 30 euros. En un Mario Kart. En muy buenas condiciones. Me encontré. Otra cosa. Y que es lo que voy a enseñar ahora. Que es. Lo que dije. Que tenía truco. ¿Vale? Tiene truco. Y es que. La cajita esta. Que visteis. Que hice en el unboxing. Es. Ta 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 ta. Es. Una. Cover. Del Mario Kart. Original. Planchada. Que. Bueno. Lo vendía un pavo de Mercari. Un japonés de Mercari. Que decía que se había encontrado la caja. Y no encontraba el cartucho de dentro y tal. Y que lo vendía así suelto. Es original. Ya la he estado mirando. O sea. Es. No es una impresión. Y no es una repro. Ni nada de eso. El juego está perfecto. O sea. Solamente tiene esta rascadita de aquí. Que no se veía muy bien en la foto. Pero bueno. Esto ahora. Luego lo montaremos. Y veremos como queda. Entonces dije. Hostia. Pues mira. Compro esto. Que esto valía mil yenes. Seis euros. Esto valía seis euros. ¿Vale? Y este. Digo. Pues compro uno guarro. Uno asqueroso. Que esté bien por dentro. Que ahí es donde está el truco. ¿Vale? Por dentro este viejón. Que por fuera lo veis así de asqueroso. Por dentro está completo. Con las tarjetitas que venían y demás. Las instrucciones están en un estado impecable. Y el cartucho también. Porque estos cartuchos tienen muchos Sunfait. Porque los vendían sueltos. Muchos. Y están esto. Blanco. Casi blanco. Y este está perfecto. Entonces dije. Voy a coger uno. Que esté lo de dentro perfecto. Y lo de fuera. Está hecho una mierda. Para que valga barato. Entonces este. Me salió por mil trescientos yenes. El otro me salió por mil yenes. Un total de dos mil. Seis y ocho euros. ¿No? Dos mil trescientos yenes. Catorce euros. Me ha salido por. Uy. No cierro ahora. Me ha salido por catorce euros. Este Mario Kart. De la Super Famicom. Que bueno. Pues yo que sé. Pues seguramente. Con esta caja. Y con esto dentro. Ya me hubiese costado tres mil. O cuatro mil yenes. En Mercari. Así que. Ahora lo montaremos. Pues bueno. Ya he montado la caja. Solo me queda. Volver a meter. Lo de dentro. En la nueva caja. En perfectas condiciones. Y ya tenemos. Un videojuego. Prácticamente nuevo estrenado. Una pena de esto de aquí. Pero el estado es increíble. Por catorce euros. Así que es increíble. O sea. No sé. Es la primera vez que hago un Frankenstein aquí. Lo he hecho en otras. En otros sitios. Se dice en algunos juegos de Asaturi y tal. Por lo típico. Que te viene sin manual. Y tú le compras luego el manual. Pues es la primera vez que hago un Frankenstein. En estas plataformas. Así de Japón. Pero oye. Me ha salido bastante bien. Pues nada. Eso es todo. Esto es todo lo que he comprado en este lote. Como siempre. Más o menos un valor de 130.000 yenes o así. Y que eso son unos 120.000. 130 euros en general. Pues eso es todo amigos. Hasta aquí el unboxing de este lote. A la espera del siguiente. Y nada. Espero que os haya gustado. Que os haya entretenido. Y hasta la próxima. Chao. 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 Chao.